Hola, soy Prodanielibnmz9 Estoy en el mapa de la selva 10 minutos, 100 kills Con algunos chicos que han decidido entrar al juego Pero que están en el Raikal, así que Bueno, estoy en el mapa de la selva Y les dije a ellos que es un mapa Muy lagercito, así que Es un mapa apto para cocinar O sea, tú pones encima la carne y demás Y se le puede fritar O cocinar, ¿no? Porque es un mapa que recalienta los computadores Es un mapa Para los cocineros Es un mapa muy apto para ellos Hecho Es para ellos, ¿no? A ver Y yo con la car, ¿no? Yo con la car, a ver, que casi no uso esa bonita arma Pero a veces saco buenas partidas Dime, Soldier21 ¿Cuál es tu pregunta? Y no se vale K1A, chicos Arma full control no se vale A ver Ups, siempre es un poquito laguero Bebé tiene bala naranja No se valen balitas esas de la nueva actualización Porque son muy ventajosas, chicos Es un asco de balas Así que ojo pues con eso Pero Daniel ¿Prohíbes todo? No, chicos Pero es que son muy feos Esas balas, joder Dios mío ¿Cómo matan? Dios A ver, a ver Uy Todas las piernas, joder Uy, yo sé que alguien me apunta Soy un poquitín laggeado, la verdad lo sé Pero bueno Hmm Ay Ese sonido como que Ay O sea, no mi feo, joder Ok, no Canal número 27, sala 2 Yo no sé por qué llega tanta gente Aunque no es que los desprecie ni nada Pero chicos Deben entender que a mí me agrada que ustedes vengan acá Pero es que solamente pueden entrar 24 personas Y tienen que estar pendientes para entrar a la sala Hey, los de mi equipo no me cachen Son del propio equipo mío Joder Me confunden No, joder No, no, no Ey, ponete en serio Te lo digo en serio Tú, joder Cabeza de cono Esa cabeza que tiene ahí Joder, no joder Hmm A ver El score mío Ahora es 12-2 Es un buen score, creo Oh, man Oh Ay, me quedé sin balas, parce Estoy mega lag Vamos, recojamos munición de primaria Bien, 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 bien Ay Ah, asistencia Ah, ese buen buen palo Palo, joder Ese árbol Dios Dios Increíble Tenaz Tenaz Interesante esto Ah, el mano se estaba espaldeando ahí Ese capitán Ni cuenta Se dio, joder Hey Mi equipo jodiendome ahí Cachándome Me confunden En serio Hay veces no hay ni No me doy vuelta Pensando que es de mi equipo Mentiras que es del otro equipo Pues imagínense la rabia que me debe dar, ¿no? Uno ya se confunde A ver A ver Ah, joder Chicos Este video está llegando a su parte final La selva verdaderamente nos deja mucho que hablar, ¿no? Es un mapa muy laguero Y yo que tengo una PC relativamente buena, la verdad No me anda muy bien este mapa Así que bueno chicos Espero que les haya gustado este video Eso ha sido todo Chao, chao